Todo lo que deseas se te dará si oras de esta manera. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque esta instrucción es tremendamente poderosa. ¡Suscríbete y activa la campanita! Hoy voy a hablarte hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma y del entrenamiento de supraconciencia, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante. Todo lo que pidas, todo lo que deseas se te dará si oras de esta manera. Estate muy atento a los siguientes minutos porque puede ser un mensaje muy transformador y muy revelador que puede cambiar tu vida para siempre. Es que muchas veces en la vida nos preguntamos ¿De verdad voy a tener que pelear toda la vida para obtener lo que quiero? ¿Por qué no tengo el dinero que quiero? ¿Por qué no consigo la relación que quiero? ¿Por qué no consigo que me amen como yo quiero? ¿Por qué cada dos por tres tengo que estar batallando y peleando con la enfermedad? ¿De verdad me merezco todo esto? ¿De verdad me merezco todo lo que me pasa? ¿Por qué no consigo lo que quiero? Y este tipo de preguntas lo único que habla es de una distorsión, de una confusión, de una deformidad mental que tenemos en nuestros pensamientos. Y lo que nos tenemos que preguntar es ¿Realmente quieres respuestas a todas esas preguntas? ¿O solamente lo haces porque te estás desahogando? Y es probable que sean las dos cosas a lo mejor. Probablemente te estés desahogando, pero ¿qué pasaría si realmente esas preguntas tuvieran respuesta? ¿Y si verdaderamente hay una respuesta al por qué siempre estás batallando con el dinero? ¿Siempre estás batallando con la enfermedad? ¿Siempre estás batallando con el amor y con las relaciones? ¿Por qué tienes que pelear tanto? ¿Por qué no se te da lo que quieres? Está bien desahogarte, liberas tensión y es parte importantísima del proceso. Pero, ¿y si hubieran respuestas para esas preguntas? Pero para poder entender las respuestas, primero debemos saber de dónde vienen esas respuestas. Y hay algo que debes entender. A ver, cuando tratas de comunicarte con otra persona y lo tratas de hacer solamente con palabras, te darás cuenta de la increíble limitación que hay con esas palabras. Te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien, a alguien, a alguien, que le has amado tanto que ya no sabes qué decirle para demostrarle que le amas? Le empiezas a decir te amo y te amo se te queda corto. Y puede ser un amor de pareja o un amor de padre, de madre, de hijo, de lo que sea. O incluso una mascota. ¿Pero alguna vez te ha pasado que amas tanto, tanto, tanto que las palabras se te quedan cortas? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. A mí me ha pasado muchas veces. La limitación en la palabra a la hora de expresar y a la hora de obtener estas preguntas es muy clara. Es muy evidente. Lo hemos vivido muchos de nosotros en muchas facetas de nuestras vidas. Esa es la razón por la que Dios, el universo, la energía, tu alma, no habla siempre en palabras. Esa es la razón por la que la voz de tu alma no es una voz clara en tu cabeza que te dice en palabras exactamente lo que tienes que hacer o exactamente la respuesta a esas preguntas. Entonces, muchas veces lo que hace Dios, el universo, esa energía, esa voz de tu alma, es hablar a través del sentimiento, es hablar a través de la emoción. Si quieres saber la respuesta a algo que pasa en tu vida, presta atención a cómo te sientes. Presta atención a ese lenguaje interior. Presta atención a la comodidad o incomodidad de tu alma. Y debes estar atento y alerta porque a veces los sentimientos, las emociones, son difíciles de reconocer y son difíciles de asimilar muchas veces también. Por eso, debes estar muy alerta a reconocerlos y a interpretarlos para descubrir tu más grande verdad interior. Y por eso Jesús de Nazaret decía, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Porque muchas veces tenemos confusión en nuestras vidas, pero cuando tú reconoces tu verdad, ya puede pasar fuera lo que quiera. Tú sabes tu verdad y tú sabes qué decisiones tomar en tu vida. Has reconocido la voz de tu alma. Has reconocido la voz de Dios. Has reconocido la voz interior, la voz del universo. Has reconocido la verdad. Y la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para poder llegar a esos sentimientos, a esas emociones, Dios, el universo, la energía, la voz de tu alma a veces utiliza también pensamientos. Pensamientos y las emociones, aunque pueden ir unidos y generalmente van unidos, no son lo mismo. Por eso muchas veces, para expresarnos esas dudas, para expresarnos esos mensajes, no solamente se utilizan sentimientos, sino que tu alma, Dios, el universo, esa energía, ponle el nombre que quieras, no quiero que haya conflicto en esto para que no te pierdas el mensaje verdadero, te envía imágenes, imágenes mentales, que son mucho más efectivas que las palabras. Además de esos pensamientos y de esos sentimientos, esas emociones, Dios también utiliza las experiencias de la vida. Y también es un medio súper efectivo a través de esas evidencias, esas sincronicidades de las que hemos hablado muchas veces y os hablo muchas veces tanto en la voz de tu alma como en el entrenamiento de supraconciencia. Las evidencias que vienen de las sincronicidades son también respuestas a nuestras oraciones. Y cuando fallan los pensamientos, las imágenes mentales, los sentimientos, esas emociones y esas experiencias, cuando fallan pensamientos, emociones, sentimientos y experiencias, entonces también puede utilizar la palabra, las palabras. El problema de las palabras es que están sujetas a malinterpretaciones, porque hay más intermediarios. La palabra es el pensamiento hablado, es la emoción hablada, es la experiencia hablada. Y ¿alguna vez has visto el juego este de aquí en España? Le llaman el teléfono escacharrado, que es vas comunicando, te pones una fila de personas, de yo qué sé, cinco personas, la primera están todas con los oídos tapados, la primera dice una frase, entonces se la comunica a la primera persona de la fila, las otras están con los oídos tapados, se la comunica al oído, luego esa persona se la tiene que comunicar al oído a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra. Cuando llega la quinta persona, el mensaje ya no es el mismo. Ha cambiado. Ha cambiado un poco. Eso es porque hay muchos intermediarios, y cada uno interpreta una cosa diferente de lo que se les está hablando. Del mismo modo, cuando tratas de explicar con palabras lo que has vivido en una imagen, en una emoción, un sentimiento, o en una experiencia, hay muchos intermediarios para la interpretación del hecho en sí. Por eso las palabras no son tan efectivas, porque están sujetas a interpretaciones erróneas. Son símbolos, son objetos, pero no son la verdad en sí. No son objetos reales de esa verdad. Hay cosas en la vida que no se pueden experimentar, ni se pueden contar. Tienes que vivirlas interiormente. Por eso, Dios, el universo, la energía, creó los sentimientos, que es la unión del pensamiento y la emoción. Pensamientos y emociones son la herramienta que tiene Dios para comunicarse contigo. Y el problema más grande que ha tenido la humanidad es que le ha dado más fuerza a lo que ellos llaman la palabra de Dios, que está escrita en las escrituras, la Biblia, los textos sagrados de cualquier religión, de lo que sea, le ha dado más importancia a eso que a la propia experiencia de vivir a Dios en tu interior, con pensamientos, con emociones más elevadas. Esos pensamientos y esas emociones más elevadas son tu verdadera experiencia con Dios. Lo demás procede de otra fuente. De hecho, Jesús de Nazaret en la Biblia decía ¿Por qué coméis de obras muertas, escritas por gente muerta, cuando Dios está en su propia creación? Ahí es donde tienes que experimentarlo. Eso lo decía Jesús en el Evangelio de los Esenios, que, por cierto, no añadieron a la Biblia original. Por algo será. Y él decía, seguís escrituras muertas, de gente muerta, en lugar de vivir a Dios y experimentar a Dios a través de su obra, a través de su experimentación. Y él decía que nos acercáramos a la Madre Naturaleza para luego conectar con el Padre. Decía, para poder llegar al Padre, al cosmos, tienes que ir a la naturaleza, a la Madre. Porque la Madre te sana, te limpia. Y cuando has limpiado el cuerpo y has limpiado la vibración, entonces puedes conectar muchísimo más con ese Dios. Y no es eso lo que nos sugieren otras culturas allá afuera, como la cultura yógica, que nos dice que limpiemos ese templo del alma para poder conectar con esa supraconciencia, con esa mente superior y poder conectar con el todo. Es exactamente lo mismo. Y siempre, el pensamiento y la emoción más elevadas son aquellas que producen gozo, aquellas que están conectadas directamente con amor. Y del mismo modo que los físicos dicen que la oscuridad no existe, simplemente es una manera de describir la ausencia de luz. Así que, cuando no hay luz, es cuando se produce el fenómeno de la oscuridad. Pero la oscuridad en sí no existe. Del mismo modo, el mal en el mundo no existe, solamente es una ausencia de amor. Y cuando describimos a Dios, Jesús de Nazaret nos lo describía. Era amor. De hecho, le preguntaron a Jesucristo ¿cómo vamos a reconocer a tus discípulos cuando tú ya no estés? Y él dijo por cómo se aman entre ellos. El mensaje verdadero de Jesús era el mensaje del amor. Y Dios es amor. Así que solamente cuando hay ausencia de amor, cuando hay ausencia de Dios, es cuando aparece el mal en el mundo. Es cuando aparece el mal en tu mundo. Y esto vas a ver que no fallan porque son principios universales que no fallan jamás. Cuando una relación va mal, cuando hay falta de amor, de amor de verdad, no enamoramiento, amor de verdad. Cuando son relaciones de dependencia, cuando son relaciones de interés, cuando te casas con alguien por no quedarte solo, cuando tienes hijos por miedo a quedarte solo en la vejez, cuando te casas con alguien para sustentarte económicamente, hay ausencia de amor, hay ausencia de Dios, ahí entra el mal. Lo mismo pasa en los negocios. ¿Por qué no prospero? Porque hay ausencia de amor en tu negocio. ¿Estás queriendo ayudar a la gente o solamente quieres lucrarte? Las personas que emprenden y solamente quieren lucrarse no llegan muy lejos. Las personas que buscan un trabajo y solamente buscan la estabilidad económica pero no ayudar a la empresa, no ayudar a los clientes, no llegan muy lejos en la vida porque hay ausencia de amor, hay ausencia de Dios en cada una de las cosas que hacen en su vida. Lo mismo ocurre en tu salud. No importa las horas que te tires en un gimnasio, no importa las pastillas que te tomes, no importa absolutamente nada. Si no amas tu cuerpo, si no hay amor en tu vida, si no hay amor en tu cuerpo, entonces hay ausencia de amor, lo que significa que hay ausencia de Dios. Y los griegos decían que entusiasmo significa con Dios en tu corazón. Por eso, la mejor oración es ser un ser entusiasmado. ¿Quieres tener a Dios en tu vida? ¿Quieres que Dios refleje en cada una de tus acciones? Asegúrate de ser un ser entusiasmado. El entusiasmo mueve montañas. Sé entusiasta y generarás entusiasmo porque entusiasmo significa con Dios en el corazón, con amor en tu corazón. Y cuando tú ves a la mayoría de adultos allá afuera, están apagados, están ausentes, están, pero no están. Están viviendo un piloto automático, como en una matrix, como en un paradigma, como en una distorsión, en un sueño profundo del que tienen que despertar. Y solo despertarán cuando dejen entrar otra vez el amor en su vida, cuando dejen entrar otra vez a Dios, el universo, la energía, la voz de su alma en su vida, cuando dejen penetrar otra vez la luz en su vida. Jesús de Nazaret dijo en la Biblia sois la luz en el mundo. Y dijo uno no enciende un candil para esconderlo, sino cuando tienes un candil y puedes iluminar, lo pones en lo alto, lo pones lo más arriba posible para que ilumine al máximo número de personas posibles. Por eso Jesús cuando dijo sois la luz en el mundo, dijo vosotros tenéis que iluminar al mundo y solo lo haréis si dejáis que Dios entre en vuestro corazón. ¿Qué significa? quitando religiones de por medio que el amor penetre en cada una de las células de tu cuerpo. Si en tu cuerpo hay amor, nunca verás la enfermedad. De hecho, la enfermedad es la ausencia de amor. Míralo, compruébalo. Siempre que te has enfermado ha habido una ausencia de amor hacia ti mismo o hacia alguna parte de tu vida. Las relaciones pasan exactamente lo mismo. No estoy hablando del enamoramiento, estoy hablando del amor. Cuando hay falta de amor, la relación empieza a ir mal y los seres humanos empiezan a culparse unos a otros y la gente que se separa, los dos creen que tienen razón y los dos están equivocados porque los dos han sido responsables y culpables de dejar salir el amor de su vida porque dos no pelean si uno no quiere. Lo mismo ocurre en los negocios. Cuando no van bien los negocios es porque estás más interesado en el dinero de la otra persona que en la propia persona y en el amor que puede hacer tu producto, tu servicio o tu servicio como trabajador hacia esas personas. No me lo creas, compruébalo. Siempre ocurre lo mismo. Entonces, ¿la mejor manera de orar cuál es? San Pablo decía orar sin cesar todo el tiempo. ¿Cuál es la mejor oración que nunca falla? Asegúrate que todo lo que hagas y colócate todas las mañanas en el mejor estado mental, emocional y físico posible, recuerda que esa es la mejor comunicación con Dios, colócate todas las mañanas en los mejores pensamientos y sentimientos posibles, todas las mañanas, todas las mañanas de tu vida, porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Así que, si tú empiezas la mañana con Dios en tu corazón, con entusiasmo y con amor, que es Dios, la ausencia de Dios y de amor produce el mal, del mismo modo que la ausencia de luz produce oscuridad. Pero cuando tú añades luz a tu vida, no puede haber oscuridad. Una simple lámpara ilumina la habitación. Tú puedes también iluminar tu vida simplemente colocándote desde el primer momento del día en amor. Colócate en amor, practica técnicas de visualización, de gratitud, lo que sea necesario para generar esa sensación de amor en tu vida, en tu corazón. Conecta con la sabiduría de tu corazón. Es muy sencilla, solamente vamos a hacer la práctica ahora. Cierra los ojos un momento, respira profundamente, suéltalo y coloca las manos en tu corazón y siente el latido de tu corazón. Y ahora, desde esta sensación, agradece tres cosas que tienes en tu vida. empieza por la primera cosa, piensa en una cosa y agradecelo. Piensa en la segunda cosa y agradecelo. Piensa en la tercera cosa y agradecelo. Y seguramente se te estén escurriendo muchísimas más cosas para agradecer. ¿Quién se siente mejor ahora? ¿Quién ha entrado en el amor? ¿Quién ha dejado que Dios entre en su corazón con esta simple técnica que te acabo de enseñar? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Simplemente, ¿has visto? Hemos tardado un minuto. Simplemente que hagas esto y lo puedes hacer varias veces al día, automáticamente estás comunicándote con Dios. Y esta es la verdadera oración. Y de esa fuente no pueden brotar dos aguas. Fuentes amargas traen amargura. Fuentes de bendición bendicen todo lo que tocan. Somos la luz en el mundo. Esa es la única verdad. Y esa es la verdad que nos hará libres. Espero que te haya gustado este vídeo. Compártelo, por favor, con todas las personas que creas que les puede ayudar. Envíaselo por WhatsApp. Oye, mira, esto creo que te va a ayudar. Suscríbete si no quieres perderte el resto de vídeos. Así mañana viene otro vídeo súper poderoso. Te podré avisar cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si te ha gustado todo esto, imagínate toda la información que tienes dentro del interior de la saga de la voz de tu alma. Y esta técnica concretamente aparece en el nuevo entrenamiento de supraconciencia que es muy práctico. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos y en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Bienvenidos a todos, es mi octavo evento consecutivo y lo vivo como la primera vez. Un músico que un día decidió cambiar los miedos por los sueños. Puedo decirte que he recuperado lo más importante que puede sentir un ser humano, la confianza en sí mismo. El primer libro que te recomiendo que leas y me trae un libro azul es este. Empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer y de repente empezaron a caer ideas. Lloraba todos los días leyendo el libro. La voz de tu alma y ese libro cambió mi vida. Apareció una persona que quería invertir en nuestro negocio. Enseguida cayeron dos inversores más, abrimos dos sucursales más, abrimos una sucursal nosotros más. Mi viejo pudo dejar su trabajo y ahora trabaja con nosotros, con toda la familia y para mí es lo mejor que pueda haber. El año pasado hice un evento de encuentro de Almas de Luz en Cancún. Este año hice otro evento de Almas de Luz en Río de Janeiro y en noviembre de ese año será el tercer evento. Yo me lancé al bestseller y esa persona me dijo, tú no vas a poder con eso porque nunca has podido con nada. Aquí estoy subida en el escenario un día más cumpliendo sueños. Y esa mentalidad de imparabilidad que la I me ha metido aquí en la cabeza es la que yo es la que yo quiero dejarle a mis hijos. Hay gente que le va muy bien la vida y dicen, qué suerte tienes y yo digo, de suerte nada. Lo que tiene es compromiso, dedicación, constancia, mentalidad imparable. La manera que te lleva a tener resultados es la manera de pensar. Aquí estáis transformando vuestras vidas y lo vamos a hacer porque lo hemos decidido. Todos vosotros habéis pasado resistencias pero sé quiénes sois, sois almas imparables porque estáis aquí, sí o sí. Todo lo que os voy a enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo ha aprendido la gente más exitosa del planeta. Aquí no hemos venido a estar cómodos, hemos venido aquí a trabajar. Tu mente quiere hacer cada vez menos y la vida te irá bien cuando hagas cada vez más. El dolor no hay que evitarlo, el dolor hay que utilizarlo. En el plano del propósito cuanto más das, más recibirás. Está consiguiendo su divina obsesión que es transformar la vida de millones y millones de personas. Quería darte las gracias por transformar mi vida desde el día que naciste. Lo primero que debes priorizar en tu vida es tu vibración. Si tú estás alto de energía puedes con todo. Ahora tus problemas se ven más chiquititos porque tú eres más grande. Si el universo es mental lo que piensas se manifiesta. Tenéis que cuidar vuestra energía como si fuera el tesoro más grande que tuvierais en vuestro planeta. No estoy esperando un milagro, estoy creando un milagro. ¡Esa es la verdad del alma imparable!